Borra Mi nombre de tu cuaderno Ya no soporto este infierno De nuestro amor fracasado Deja Que siga nuevos caminos En busca de otros cariños Matemos nuestro pasado Si algún día la angustia Te hiciera llorar No te perturbes Si algún día la angustia Te hiciera llorar No te perturbes Si ahoga tus buenas Bebiendo en un guar Y picores Toda que mueras de espuma Como la ancura de espuma Que se desmuella en la arena ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!